¡Eh! ¿Qué haces Reven? Lo has conseguido meter Me ha pegado ¿Cuántos sois en vuestro equipo? Por curiosidad A ver si ya se puede hacer reclutamiento aquí ¿Qué haces Reven? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Te falta un caballo coño! ¿Habéis visto el caballo que iba a comer una peonza dando vueltas? O sea igual se soluciona un rata pero vuelve a ir de la caca Va a matar Tú me falta ¿Qué? Casi me come Un caballo peonza tío que iba a ir ¡Buah! ¡Ah sí, sí! Un caballo que gira en plan tromposis ¿Qué les pasa? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No sé, yo puedo... Yo creo que puedo descansar esto porque... A ver, va un poquito mal ¿Un poquito? O sea, yo sabes lo típico que estoy jugando fuera de cámaras Pues yo ahora mismo no estaría jugando fuera de cámaras Estaría en el Valorant Y estaría... Yo voy a volver a... Voy a volver a casa, voy a volver a casa ¡Eh! ¡Un cerdo! Porque aprender... Es de sabios ¡Hostia! ¡Hola! ¡Que se ha muerto un flechazo! Lo has sentado, ¿no? Directo ¡Venga! ¡Pringao! Nooooo